¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés muy muy bien Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal Esta semana han pasado muchas cosas Pero sobre todo hoy os voy a contar una que nos ha dolido muchísimo Ha sido una pérdida Y entonces voy a encender esta pelita para que nos acompañe Aunque sé que está aquí con nosotros Así que mientras te cuento este history time Relájate, ponte cómodo o cómoda Porque empezamos Bueno, para muchos de vosotros que ya me conocéis Sabéis que me gustan mucho los animales Y de hecho sabéis que tengo una perrita Que se llama Hanna Y tenía otro perrito Que se llamaba Small Pero Small era del padre de mi chico Y de mi chico Lo que pasa es que actualmente vivía conmigo y con mi chico Entonces, bueno Small tenía 12 años actualmente Y lo cierto es que estaba fenomenal De salud, de energía El cuerpo, todo era fenomenal Pero hará cosa de dos meses Yo estaba volviendo de un paseo junto a Hanna y junto a Small Y Small, cuando yo abrí la puerta de la portería Small estaba como súper raro Y se chocó contra una papelera que hay en la entrada de la portería donde vivo Y entonces yo me quedé muy sorprendida Y iba todo el rato como que se chocaba con todo E iba arrastrando como su cuerpo Iba como pegado a la pared Y estaba como muy desorientado No subía las escaleras Entonces lo llevamos al veterinario Y pensaban que había sido un ictus Una especie de ictus Y bueno, pues dijimos Bueno, pues como es mayor Pues lo normal Pensábamos que se había quedado ciego de un ojo Y de hecho, durante unos días Estuvo sin visibilidad en uno de los ojos Porque no veía nada Y se iba chocando con todo Además, tú te acercabas Y él no cerraba los ojos Como cuando te te acercan Pues cierras el ojo Como en defensa, ¿no? Pero él no cerraba los ojos O sea, no veía Así que bueno Fueron pasando las semanas Y volvió a tener otra vez visibilidad En ese ojo Pero un día Cuando llegué a trabajar Sobre las 10 de la noche Cuando llegué a casa Tenía como el párpado caído Como un desprendimiento Y me quedé muy extrañada Le envié fotos a mi suegro Y le dije No sé qué ha pasado ahora Porque Ahora tiene O sea, todo lo que le pasaba Era cuando estaba conmigo Tenía esa mala suerte Entonces, bueno Tenía el párpado como súper caído Y no había manera Lo volvemos a llevar al veterinario Y le dieron como unas gotas Pero no dieron efecto Así que No sé Y luego era cosa de un mes Cuando me fui a Granada Cuando volví Mi suegro se había quedado aquí en casa Con los dos Con Hanna y con Small Pues resulta Que Small Había sufrido Un ataque de epilepsia Y duró Bien poco La verdad Y nada Otra vez Al veterinario Nos dijeron que En efecto era un ataque de epilepsia Que era normal Que no nos preocupásemos Y Y que Fuéramos Apuntando Las veces que le daba La frecuencia Los días Bueno Pues le dio Imaginaros Pues no sé El 24 de abril Pues a las dos semanas Le volvió a dar Otro Entonces Entonces Lo volvimos a llevar Al veterinario Y le hicieron Unos análisis De sangre Una analítica Y le dijeron Que O sea nos dijeron Que estaba todo bien Que todo lo tenía normal Así que Nos quedamos Un poco más tranquilos Esto fue la semana pasada El viernes De la semana pasada Nos dijeron que estaba Todo perfecto Así que bueno El jueves No El miércoles Noche A jueves Le volvió a dar Otro ataque Epiléptico Y esta vez Fue cuando estaba Junto a Javi Y nada Y duró bien poco Me dio agua Se levantó Todo como Como siempre Pero resulta Que El jueves Por la mañana Cuando Javi se despertó Y fue a sacarles Se dio cuenta De que Small Estaba con un ataque De epilepsia De nuevo Pero Era como Un ataque De epilepsia Muy fuerte Del que no No podía controlar No se le pasaba Y pasaron Veinte minutos Treinta Cuarenta Y ya Muy desesperado Llamó A su padre Llamaron Al veterinario Y le necesitaron Unas ampollas Unos Valium Entonces Le dijeron Ponle Un Valium Y vamos a ver Que tal va Bueno pues Las doce Cuarenta La una La una y media No se le pasaban Las convulsiones Y Y nada Volvieron a llamar Al veterinario Le volvió a inyectar Otro Valium Yo llegué Sobre las dos A casa De trabajar Y Small seguía Con muchas convulsiones No había manera De calmarlo Estamos hablando De un perro Que pesaba Cincuenta kilos O sea no era fácil Transportar Lo que dijamos Y con esas convulsiones Tan fuertes Que tenía Y Y nada El veterinario Estaba operando A Alguna Mascota No podía estar pendiente Cien por cien del móvil Entonces Javi se le ocurrió Hacerle un vídeo Para que el veterinario Viera Como eran las convulsiones Y Por lo que estaba pasando Small Y entonces Cuando El veterinario Vio los vídeos Se dio cuenta De que no eran ataques Epilepsia De hecho Yo Me puse A buscar en internet Y yo no soy una experta Pero vi que los ataques Epilépticos De perros Suelen durar entre 5 y 7 minutos Así que No era un ataque epiléptico Entonces Cuando Llamó el veterinario Tipo Eran las 3 de la tarde Nos dijo Que En efecto No era un ataque epiléptico Y por lo que estaba viendo No tenía ninguna duda De que era Un tumor cerebral Y era como que El cerebro Estaba haciendo presión Y entonces Por eso estaba Convulsionando Y nos dijo Que no tenía Solución Entonces Se nos cayó El mundo encima Porque de estar bien A decirnos Que no tenía solución Nos quedamos Nos quedamos un poco En shock Porque No nos imaginamos Esto Nos dijo Que la única manera De que Se salvase Era Inyectarle Como unos calmantes Como unos calmantes Inducirlo A coma Y que viviera el resto De la vida Que le quedase Conectado a máquinas Y obviamente Nosotros no queremos No queremos Que nuestro bebé Acabe sus días Que no está Ni viviendo Y lógicamente Pues ya sabéis Cuál fue La decisión Que tomamos Lo llevamos Lo llevamos A sacrificar Le pusimos Una última dosis De palio Para poder Transportarlo Pero Imaginad Un perro De 50 kilos Para cogerlo Venga a convulsionar No había manera De que Parase No podíamos Parar de llorar Nos despedimos De él Aquí en casa Hanna también Se despidió De él Lo miraba Y Ponía una cara De tristeza Que Que es indescriptible Porque O sea Era un dolor Muy fuerte Sobre todo Hanna Mi otra perrita Que es que se ha criado Con él Fue Un palo Muy grande Porque es que No nos lo imaginábamos Nadie Así que Lo llevamos en el coche Y ahí en la veterinaria Nos volvemos A despedir de él Y estuvimos hasta El último momento Con él Y nos despedimos Y Le inyectaron Cuatro Vacunas Porque Al pesar tanto Necesitaba Más dosis Y Estos días Sin él Están siendo Bastante raros Porque Era un perro Muy brusco Muy escandaloso Muy maniático Y no paraba quieto Y la casa está Súper Súper Vacía Sin él El que peor Lo está llevando Yo creo Es Javi Mi pareja Porque Small tenía 12 13 años Y lo adoptaron Cuando Javi tenía 13 Y ahora tiene 24 25 Por ahí No sé Las fechas exactas Entonces Bueno Se ha pasado Media vida Con él Era como Su hermano Su compañero Entonces No sé Que hay personas Que no tienen animales Y no lo van a entender Pero Las mascotas Son como Miembros No son como Son Miembros De la familia Y su pérdida Es muy dolorosa La verdad La verdad Que para mí Muchas Mascotas Superan A las personas Y Yo creo que Si todo el mundo tuviera un animal O una mascota Se habría Podría valorarlos Mucho más Y saber el valor que tienen Porque muchas veces No se dan cuenta Y no los valoran No saben el valor que tienen También Me da Mucha pena Hanna Porque Hanna se ha criado con él Y estos días Están siendo también Muy difíciles para ella Porque De estar siempre en casa juntos Sacarlos a pasear juntos Ahora está sola Todo el rato Le falta Small Entonces Estamos como muy pendientes De ella Para que tampoco Lo eche mucho en falta Aunque sabemos Que lo echa muchísimo de menos Así que Bueno También quería contaros Que Cuando Llegamos a casa Small Siempre estaba en la terraza Y mi chico Abrió la terraza Y le apareció Escuchar sus patitas Y su respiración Y él Dice que está seguro De que era Small Porque las patitas De Hanna Suenan totalmente Totalmente Distintas Le pareció Que era él Y de hecho Se asumó Y no lo vio Pero lo Lo sintió Ahí con él Y luego Esa misma madrugada Yo me desperté a las Tres y media Porque tenía que entrar a trabajar A las cinco Y escuché Como su rabo Daba contra La pared Era un sonido Que ya había escuchado Antes Cuando él Le chocaba el rabo Contra la pared Y hacía ese ruido Y de hecho Al final de la escalera Hay como un recuadro Y él siempre se tumbaba Ahí Hanna Nunca jamás Se ha tumbado Ahí Nunca Pues cuando escuché El ruido del rabo Escuché a Hanna Que se movió De donde estaba Y se tumbó Ahí en el sitio Donde siempre estaba Small Así que no me cabe Ninguna duda De que Él Su energía Está aquí con nosotros Lo sé Y no me cabe Ninguna duda Nos marcan Demasiado Y siempre van a estar En nuestros corazones Pero aparte Creo que su energía Está con nosotros Así que bueno Muchas gracias por escucharme Este story time Espero que te haya gustado Si es así No olvides regalarme Un like Si no estás suscrito Suscríbete Y si te apetece Haz un comentario Aquí abajito Comenta Tus experiencias Con animales O Aunque sea Una carita Para posicionar Mi vídeo Y Youtube Lo recomiende A otros usuarios Como tú Como tú Como tú Como tú Quieren relajarse También no olvides Que si quieres conocer Más de mí Puedes encontrarme En mi otro canal De Youtube Como cantante Como Easy Alcalipso También podrás Escuchar mis canciones En Spotify También me puedes encontrar En TikTok Donde estoy más activa Podrás encontrarme En mi perfil Como Easy Alcalipso O en el otro perfil De SMF Como Bombon SMF Así que no olvides Pasarte por allí Seguirme Y darme tu apoyo Y nos vemos Muy 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 prontito En otro vídeo Te mando un abrazo enorme Chao Un abrazo enorme 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 Un abrazo enorme